Todo el dinero que recaudemos se va a destinar a ayudarlas familias como esta que vamos a ver a continuación. Hace tres años me quedé sin trabajo y me quedé que no pude pagar el alquiler del piso donde estaba. Me mandaron una carta de que tenía que hacer el desalojo en tres semanas. Tuve que buscarme un piso rápidamente y por suerte encontré uno y gracias a mi padre, familia y amigos lo pude alquilar. Tengo un hijo a cargo, estoy sola y sin ninguna prestación económica y por eso hace unos cinco meses acudí a la Cruz Roja en busca de ayuda. Ellos me ofrecieron los alimentos que cada semana voy a buscarlos. Gracias a ellos puedo seguir viviendo en este piso y puedo ir pagando las facturas y todo lo que me corresponde. Es un problema muy muy agudo el de los desahucios y eso es principalmente uno de los motivos que hace que la gente se acerque al banco de alimentos. Sé que voy a salir adelante y espero poder conseguirlo lo más pronto posible.